Comparezco ante los medios de comunicación para anunciarles un nombramiento en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. A partir de hoy, Enrique Osorio será vicepresidente y consejero de Educación y Universidades y portavoz del Gobierno. Todos los consejeros mantendrán sus competencias, aunque la coordinación del Gobierno pasará a manos del vicepresidente. Enrique Osorio lleva 26 años trabajando en la Comunidad de Madrid. De hecho, es el consejero que más años ha dedicado a la función pública. Entre otras responsabilidades ha sido consejero de Economía y Hacienda, viceconsejero y también ha sido director general. Por otro lado, ha sido portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, etapa en la que nos conocimos y ya desde entonces hemos trabajado juntos. Yo en esa ocasión era portavoz adjunta y desde entonces, como digo, ya hemos trabajado mano a mano. Por otro lado, ha redactado dos veces el programa electoral con el que me he presentado a las elecciones en la Comunidad de Madrid y este es uno de los motivos principales que me ha llevado a nombrarle vicepresidente. Lo que quiero es que a partir de ahora, además de coordinar el Gobierno, lo prepare para la nueva legislatura. Nuestro objetivo es decidir qué en Madrid queremos para los próximos diez, quince años. Esto no es una decisión que se ha de tomar de un día para el siguiente, para meterlo en un programa electoral. Y además somos conscientes de que Madrid está viviendo un momento excepcional, donde cada vez recibimos más proyectos, más estudiantes, estamos más de moda que nunca. Lo que nos gustaría es que este momento perdure y que el crecimiento de Madrid sea sostenible y llegue a todos los rincones de la comunidad y a todos los ciudadanos, que ese bienestar llegue a todos. Y para eso es fundamental no improvisar medidas ni un programa cortoplacista. De hecho, ya llevamos meses preparando ideas para este programa electoral y esta es la primera misión que le he encomendado, que le he pedido al vicepresidente, seguir trabajando como lo hemos estado haciendo hasta el momento y preparar la Comunidad de Madrid para decidir cómo queremos, insisto, que sea en los próximos diez o veinte años. Esto necesita de un largo trabajo y, por tanto, el vicepresidente en esto tendrá una gran tarea. He pedido también mi comparecencia a petición propia para dar cuentas de este nombramiento a la Asamblea de Madrid y estaré también a disposición de las preguntas que nos quieran realizar, aunque a continuación daré la palabra también al vicepresidente para que les avance todo lo que hemos tratado en el Consejo de Gobierno de este miércoles. Muchas gracias.